El gobierno, tras el Consejo de Ministros, ha anunciado que el INSEE también va a entrar en estado de emergencia. ¿Cuál es la reacción del vecino? Karina nos tiene la información. Karina, te escuchamos. Bienvenida. Muy buenas tardes, Cintia. Efectivamente, estamos en el corazón del INSEE. El cruce de la avenida Arequipa con el Girón Rizo, ¿no? Una zona bastante concurrida, pero lamentablemente donde la delincuencia ha golpeado por mucho tiempo. Y lo sabemos porque hemos hecho constantes informes en esta zona. Vamos a conversar con los vecinos, con los transeúntes de este punto, a ver qué opinan al respecto de esta medida de declarar estado de emergencia en el distrito del INSEE. Y es que también hay otra cara. Como bien sabemos, estos locales que están alrededor de este punto del cruce de Rizo con la avenida Arequipa funcionan también de manera nocturna. Entonces, también sabemos que van a haber trabajadores, van a haber personas que se van a ver afectadas. Pero creo que mejor avanzamos por el Girón Rizo, por donde pueda haber más gente. Vamos a ver, vamos a conversar, por ejemplo, con la gente que trabaja aquí en el distrito del INSEE. Señor, muy buenas tardes. Una consulta. ¿Qué opina de que se haya declarado estado de emergencia aquí en el INSEE? No, que nada. Prefiere evitar mis redes de agresiones. Y es que, ¿sabes qué, Cintia? También hay que decirlo. Hay temor de parte de los comerciantes. Hay temor, ¿no? Porque sabemos que esta zona, por ejemplo, ha sido tomada por el tema de la prostitución por mucho tiempo. No es un secreto que aquí hay mafias de cobros de cupos. Y estamos en locales comerciales que finalmente podrían verse perjudicados, digamos, por la delincuencia. Pero vamos a avanzar porque hemos visto un buen grupo de gente aquí en el Girón Rizo. A ver con las señoras si podemos conversar. Muy buenas tardes. Disculpe, ¿qué opinan que se haya declarado estado de emergencia aquí en el INSEE? Mira, y esto llama mucho nuestra atención. Señor, buenas tardes. ¿Qué opina que se haya declarado ya estado de emergencia aquí en el INSEE? Me parece excelente. Es la mejor opción que ha podido determinar el Estado ante la situación que estamos viviendo. ¿Usted es vecino del INSEE? Por supuesto. ¡Uh! 439. Y ahora, y me llama la atención que nos declare sin temor. Porque hemos venido caminando desde la Arequipa y todo el mundo tiene temor a declarar. Por la situación en que vivimos, ¿no? Yo pienso que la presidenta tiene que tener una mano más firme en este aspecto contra la delincuencia. Ahora, ¿cuáles son los delitos más comunes que usted como vecino ve aquí? Robo en moto, robo en moto, y bueno, lo que se ve en la televisión, ¿no? Los atentados que están haciendo con las bombas en los lugares donde uno labora. Nosotros como periodistas hemos visto también mucho tema de prostitución en esta parte. Bueno, esto no es de ahora. Esto ya tiene tiempo. ¿De mucho tiempo? Esto tiene tiempo. No es dos años. Esto viene ya de tiempo y, bueno, nadie le ha tomado importancia, ¿no? Ahora, como vecino, ¿entonces agradecido por este estado? Por supuesto, sí, claro. Me parece estupendo y espero que las leyes sean más fuertes. Ahora, ¿hay que ser conscientes de que no van a haber actividades comerciales de 11 de la noche a 4 de la mañana? Es nuestra seguridad. En otros distritos dicen, me va a cortar el trabajo, pero, ¿y a qué te expones? ¿Es cierto? Claro, es una cosa por otro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Importante la opinión del señor, como vecino del INSEE, que él nos dice que ha vivido aquí mucho tiempo. A ver, con el señor. Señor, buenas tardes. Lina, de que se haya declarado estado de emergencia aquí en el distrito del INSEE. ¿Cuál es su opinión ustedes como comerciantes? Son los trabajadores de la INSEE. Sí, pero digamos que ya no van a poder trabajar de 11 de la noche a 4 de la mañana. ¿Ustedes creen que es más seguro para ustedes? Sí, yo seguro. Ok, muchas gracias. Vamos a avanzar, Cintia. Vamos a seguir avanzando para ver qué opina más gente. Y es que hay que decirlo, ¿no? Aquí en el Girón Rizo, por ejemplo, funcionan chifas, funcionan diferentes tipos de restaurantes. A la derecha estábamos en un local comercial de celulares, pero también hay locales de apuestas, hay casas de cambio, peluquerías, todo tipo de negocios, ¿no? Que funcionan aquí y que ahora van a tener que cerrar a las 11 de la noche, ojo, ¿no? Y no va a haber actividad comercial hasta las 4 de la mañana. A ver si podemos conversar con el señor, a ver si se anima. Señor, buenas tardes. ¿Qué opina de que se haya declarado estado de emergencia aquí en el distrito del INSEE? Bueno, con todo lo que está pasando, pues, ¿no? Será por la mayor seguridad, ¿no? Porque están pasando muchas, o sea, muchas delincuencias, ¿no? ¿Usted se siente más que más como comerciales con este estado de emergencia? Bueno, por el tipo de negocio que tenemos, se podría decir que sí, pues. ¿Lo que quiere decir que yo no voy a poder trabajar de noche, de la noche, de la mañana? ¿Qué opina? No, bueno, nosotros no trabajamos en ese horario, ¿no? No, a esa hora yo no digamos nosotros. Yo cierro a las 6, por ejemplo. A las 6. Ese es para los otros negocios que sí se amanecen, para ellos sí los perjudica, pero yo no... ¿Para ustedes el estado de emergencia es conveniente entonces, no? Bueno, supongo que sí, ¿no? Para que hagan mayor, este... Más policías, ¿no? Más, más, este... Eso no va a solucionar nada. Más patrullaje, ¿no? ¿Usted qué opina? No va a solucionar nada. ¿Usted opina que no, señor? ¿Me acompaña? A ver, vamos a escuchar dos opiniones encontradas y es bueno escucharlas. No va a solucionar, no va a solucionar nada. Absolutamente nada. Ese es un engaño a muchachos. Eso es lo que usted... Así es. ¿Cuántos años han habido trabajado en el INSEE? Mira, yo he visto... Yo tengo 55 años, he visto el terrorismo. Esto es lo mismo. Y no va a haber ningún cambio mientras que no vengan los jueces sin rostros. ¿Por qué? Porque lo chapan. ¿Qué hace el Poder Judicial? Lo sueltan. ¿Por dinero o por amenaza? ¿Qué solución va a haber? Si van a salir y van... ¿Usted cree que eso va a pasar? Va a pasar, va a pasar. Está pasando. Hace 20 años que lo vengo diciendo. Hace 20 años que lo vengo diciendo. ¿A mí me dice cuáles son los delitos que usted cree que no se va a hacer? Todo lo que usted está viendo, en todos lados está. San Martín de Córdoba. Todo lo que está viniendo de los conos, está viniendo acá. ¿Ya sabes por qué? No te tengo que decir qué cosa es, ¿no? Ya sabes por qué viene esto, la delincuencia. Y va a seguir de mal en peor. Y en todos lados. Ya no vas a tener libertad en las calles. Mira, todo el mundo está en rejas. Va a haber un momento que nosotros vamos a andar en rejas y los delincuentes van a estar afuera. Muchas gracias por su opinión también. Dos opiniones encontradas en un mismo negocio, pero es importante escucharlas, Cintia. No, porque se trata de personas que trabajan aquí en el Distrito de Linza. Muchísimas gracias. Vamos a seguir... Porque aquí también vemos... Bueno, vamos a aprovechar la cola del banco a ver si podemos conversar con alguna. a ver las personas a ver qué nos dicen. Porque además, Karina, pueden ser también del Cercado de Lima, mucho. Perdón, Cintia, ¿te copio? No, no, sí, te decía que en la cola también pueden haber vecinos del Cercado de Lima, así que como son los dos distritos que ingresan al Estado de Emergencia, ahí tenemos las reacciones. Seguimos contigo, Karina. Así es. Señor, buenas tardes. ¿Qué opinan de que se haya declarado Estado de Emergencia aquí en el Distrito de Linza? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión, señora, al respecto? Bueno, prefieren no contestar. Vamos a ver con la señora, a ver qué trabaja aquí en el Distrito de Linza, a ver qué nos dice. Señora, buenas tardes. ¿Qué opina de que se haya decretado Estado de Emergencia aquí en el Distrito de Linza? Ya no sé. ¿Usted cree que es más seguro para ustedes como comerciantes? No, este, yo trabajo de día, es de noche. Pero igual hay delincuencia todo el día, ¿o usted se siente segura? No, es que yo trabajo de noche, de noche hay delincuencia, de día no. Gracias, señora. Bueno, es también importante tomar en cuenta cuando las personas deciden no brindar declaraciones, Cintia, y es que eso también es un mensaje, ¿no? El que nos dan porque por temor prefieren evitar las cámaras, prefieren evitar decir lo que ven. Vamos a ver si alcanzamos a cruzar con Leonardo Dávila al paradero, acá en la avenida Petit Tuars, a ver si en el paradero tenemos más suerte y logramos obtener más opiniones de las personas. Claro, por el tema también de la suspensión, Karina, de las actividades comerciales, ¿no? Que se ha anunciado desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana, que sí también puede afectar a muchísimos trabajadores. Exacto, es lo que señaló el ministro del Interior. A ver, vamos a ver. Señor, buenas tardes. ¿Qué opina de que se haya declarado estado de emergencia aquí en el distrito del INSEE? No, no, no sé. No soy de acá. Pero igual, ¿trabaja por acá? No, qué pasa. Ok, gracias. A ver, vamos a avanzar. Señora, buenas tardes. ¿Qué opina usted de que se haya declarado estado de emergencia aquí en el distrito del INSEE? Sería mejor, porque demasiado la prostitución ha aumentado. Y a uno con otras hijas ya los puede caminar por la avenida. Desde las cinco de la tarde están acá ya las chicas que trabajan. Pero bueno, yo no estoy de emergencia urgente. Necesitamos ya demasiado los venezolanos para decir lo suyo de ellos. ¿Usted vive o trabaja aquí? Yo trabajo por acá todos los días. Yo vivo todos los días bien por acá. ¿Y ya se ha vuelto insostenible? Insostenible ya, por demacia. Igual, en San Martín del Corre, por todos lados. O sea, la delincuencia está ya por todos lados. ¿Es importante entonces este estado? Claro, importante, muy importante. A mi parecer, bueno. ¿Se siente más seguro usted? Más segura, sí. ¿Y ahora con respecto a que los comercios ya no van a funcionar de 11 a 4 de la mañana? Ah, también se afectaría, también, pues. Mucho. Mucho se afectaría. Nosotros somos trabajadores también. Pero bueno. ¿La seguridad no tiene? La seguridad. Así es. Gracias. Gracias, señora. Bueno, importante lo que dice la señora que trabaja aquí en el INSE. Señora, buenas tardes. ¿Qué opina de que se haya decretado estado de emergencia aquí en el distrito del INSE? Yo vivo en el INSE. ¿Cómo? Yo vivo en el INSE. Ok, gracias. Nos dice que ya no vive. Vamos a avanzar. Estamos cerca al mercado Lobatón, Cintia, y es una zona bastante comercial. Ya hemos llegado hasta la avenida Petitor caminando con Leonardo Dávila. Pero es importante que también se pueda apreciar, ¿no? Es temprano, son las cinco de la tarde, y es una zona bastante comercial. Mira, arriba, es sencillo ver, ¿no? Arriba vemos una peluquería, abajo una tienda de diferentes productos. Estamos viendo una peluquería, un banco. Y ese es un distrito altamente comercial, donde hay un montón de negocios y muchas personas que viven aquí. Señor, buenas tardes. ¿Qué opina de que se ha decretado estado de emergencia en el distrito del INSE? Bueno, la emergencia aparentemente parece que no es efectivo. Lo que tiene que hacer es aumentar la policía. Que aumenten el número de policías. Con eso tenemos entonces mayor seguridad de los ambientes. Emergencia para un lugar. De ahí se pasan los fascinerosos al otro distrito, que está tranquilo. Ahora se ha decretado aquí y en el cercado de Lima. Sí, en el cercado de Lima. Ahora la gente de maleantes de ese lado se viene para el sur. O sea que, nuevamente, todos los distritos están reclamando de emergencia. ¿Y usted cree que eso sea la solución? No. ¿Por qué? Porque los delincuentes, cuando están con la emergencia, salen de ahí y se van a donde no hay emergencia. Y no hay solución. ¿Usted es vecino de país? Sí. ¿Cuántos años viviendo acá? Oh, yo he nacido acá. Y ahora le hago la pregunta, ¿cuáles son los delitos que ven más constantemente? Bueno, lo que se ha generalizado es la prostitución. Cosas que no teníamos nosotros. Sí, lamentable. La madre pasa con sus hijas y se choca con unas chicas que están ahí con unos vestiditos que llaman la atención. Me parece que eso debe superarse. Sí, sí. Señor, muchísimas gracias. Bien, Karina. Ahí está la reacción. Importante la opinión de alguien que ha vivido tantos años aquí en el distrito. Sí, Karina, tenemos las reacciones allí del público. Muchos aún no informados. Hay que indicar, además, que esta es una noticia que recién se ha dado luego del Consejo de Ministros que terminó en horas de la tarde y dieron a conocer allí en la conferencia de prensa que usualmente dan los días lunes que se incluía entonces al INSEE también en el estado de emergencia porque lo del cercado de Lima ya se había adelantado. Mañana va a ser publicado en el diario oficial El Peruano, donde además el ministro del Interior de esta precisión de que el comercio no se va a poder ejecutar desde las medianoche hasta las cuatro de la madrugada, lo que evidentemente perjudica también al grupo de trabajadores. Ha dicho que se va a ir evaluando para ver si se levanta este tema de esta restricción en unas dos semanas, pero es lo que ha anunciado el ministro del Interior, Vicente Romero. Gracias.